El fiel cristiano, que ya llegó la mañana, levanta de que la vete, para el rosario veníamos, venid cristianos, venid, venid a la iglesia, que ya está, venid cristianos, venid, porque María espera ya, levanta a la mitad de mañana, la Virgen sale a la calle, si pasa por tu ventana, mira que no la desaire, que viva la Virgen pura, Reina del Cielo, Madre de Dios, que reine de nuestras almas, reine por siempre, suena en tu amor, la Virgen bajo del Cielo, con un rosario de gran paz, para bendirte a su pueblo. Gracias. Gracias.